¡Chachá! ¡Hau! En este video vamos a ver un tema bastante interesante que es los cartoons o dibujos animados populares en los años 90 en China. Y si quieren saber cuáles son los cartoons populares en Latinoamérica en los años 90 les voy a dejar aquí arriba y también en la descripción de este video un video que hizo nuestro amigo Don Mario Vlogs acerca de esto para que lo pasen a ver. Y aquí tenemos un video que muestra los dibujos populares en esa época en China son los de Japón, de Estados Unidos y de China. Vamos a verlos. Voy a ver si algunos los reconozco. Veamos qué tienen por mostrar en el caballero. Vamos a ver mi infancia. ¡Sí! ¿Ok? ¡Comencemos! Este es un cartoon chino y también es sobre un hombre muy inteligente pero de Xinjiang. ¡Ah! De la provincia de Xinjiang. Sí. Y todos los personajes en este cartoon, sus nombres son, suenan muy, 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 muy Xinjiang style. Como de la provincia de esta una minoría étnica entonces. Y es como esta Montaña, ¿no? ¡KmL! 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 ¿Qué es esto?! Esta es una historia sobre el gato. ¿El gato policía? El gato negro. Se llaman gato negro. Policía gato negro. ¡Ah! Ok ok! ¿Y es como que tienen que atrapar a los malvados? ¿O no? A los ladrones. Sí, sí, sobre sus historias que pelear con los ladrones, ratos, ratones, ratones, ratones. Y también tuve, ah, y esta es el hulu. Este creo que me suena, ¿o no? Es ese, lo hemos visto en un parque de entretenciones, ¿o no? De atracciones, ¿te acuerdas? Cuando fuimos y había una película de este, esta es una leyenda china, ¿o no? Sí, sí, sí. Y todavía las compañías chinas están adaptándolo en películas, en teleserios y juegos. Juegos, sí. Ah, es Hair Sunday. Creo que es un... ¿Qué es esto? Creo que es una marca, se llama Hair. ¿Hair? Es Hair. Ah, sí. Es marca de aire condicional. Sí, de los electrodomésticos. Sí, también refrigerador. Pero ¿qué tiene que ver con este cartón? Porque para mostrar su marca, es creado por esa marca. Pero entonces habla acerca de la... Ah, no, no, no. Este cartón, su objetivo es para enseñar a los niños un universo científico. Ah, ¿en serio? Ah, ese es Xiao Fu Du Shen. ¿Es chino? Sí, es chino. Y el chino, recuerdo, es como un tolaemón chino. Que este dios pequeño... ¿Tiene magia? Sí, tiene magia para ayudar al... El niño. Sí, el protagonista. Ah, sí. ¿Y este? Es como Tommy Terry. Es como Tommy Terry chino, ¿no? Sí, pero son amigos. El gato y el ratón son amigos Y tienen aventuras Sí, aventuras Y también recuerdo que es una muy buena historia ¿Qué es Chichi? Es el sol Es la voz del ratón Es un ratón que juega el avión El avión, sí Y el beta es El beta juega el tanque Es una historia de dos ratón que ayudan a la gente Ah, este es Este es el más clásico Sí, el del viaje al oeste, ¿no? Sí, porque esta es nuestra novela Cuatro novelas antiguas, chinas Muy populares Y este es el más famoso Sí, el viaje al oeste Esta historia ha sido adaptada un sinfín de veces Y por ejemplo El origen de Dragon Ball Ah, sí, sí, sí En realidad se remonta A esto Está basado en esto Sí, y esa monkey Sí, el rey... ¿Cómo se dice? Mono, mono Sí, ese mono Sí, el rey mono Está basado en esto Así que sí, es una historia muy muy famosa de China Recuerdo que todo el día cuando volví de la kindergarten Sí Y estaba en el sofá ahí viendo el cartoon ¿Qué es esto? A ver déjame ver Sí Es una historia sobre una familia Y hay un hijo que se llama Dato Arzu El niño con cabeza grande Ah, este Ah, este Ah, este Este es parecido al otro, ¿no? De la leyenda del otro, ¿o no? Ah, sí, también una leyenda Sí, sí, sí Y en esa novela The Journey to West Esta leyenda del mono Sí Sí, del mono Del mono Del rey mono Sí, sí Este protagonista también aparece en esta historia Ah, ah Pero este es sólo historia sobre él Él, sí ¿Y esto? Es de Fumoran Uchihajuan Creo que... ¿Es esta? Son todos Kung Fu, ¿no? Sí, Kung Fu Sí, Kung Fu Sí, pero para los niños Ah Me gustaría hablar de cada historia Y cada historia es muy profunda Si les llamó mucho la atención alguno en especial Pueden dejarlo en los comentarios Y Huayuan les puede dar el nombre exacto Quizás más un resumen de la historia O si les gustó mucho uno en específico Podemos hacer un nuevo video hablando especialmente de ese Sí Cabe destacar que en la época de Huayuan, en los 90 Cuando daban estos animes de... De... De Japón o de otros lugares Mantenían los idiomas originales Y le ponían subtítulos en chino, ¿verdad? ¿Pero no lo doblaban? No, no La música, ¿verdad? La música, sí Pero el doblado siempre en mandarín Pero en mandarín de Taiwán Sí, sí Ok, esto ha sido el video de hoy Si les gustó este video, denle un me gusta Y si les gustó mucho este video Por favor suscríbanse a nuestro canal Bye Bye Y siempre decimos en nuestra época Siempre decimos que... Siempre decimos en nuestra... Siempre decim... Siempre decim... Siempre decimos... Tu... 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 Tuvemos mucho... Siempre decimos... Siempre decimos... Siempre decimos... Siempre decimos... Voy a poner esto... Noooo Al final del video Noooo